Proc Puri es el quarterback de los San Francisco 49ers quienes este domingo estarán disputando el Super Bowl con los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Si bien Mahomes es uno de los jugadores más populares teniendo ya dos anillos de Super Bowl, la historia de Puri es todo lo contrario. Llegó como la última selección del draft para los 49ers, lo cual lo llevó a tener el mote de Mr. Relevant y tener el contrato de la plantilla más bajo, ganando poco más de 3 millones de dólares por cuatro temporadas, es decir, 850 mil dólares al año, muy poco comparado con los 45 millones de Patrick Mahomes. Se ganó la titularidad debido a las lesiones de Trey Lance y Garoppolo en la temporada pasada, aprovechando así y quedándose con el puesto hasta este momento. Su primer partido de titular fue nada más y nada menos que contra los Buccaneers de Tom Brady, consiguiendo la victoria y convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo en su primer partido en la historia de la NFL. En tan solo dos años, Puri ha logrado acumular algunos récords, sacudiéndose el mote de Mr. Relevant por Mr. Relevant. Primer cuero va que la historia de la NFL que ganó sus primeros seis partidos lanzando para al menos dos touchdowns en cada partido. Primer cuero va que la historia de la NFL que registró un passer rating de 95 más en sus primeros seis partidos. Sexto cuero va que la historia de la NFL en alcanzar un passer rating superior a 140 más en cuatro encuentros diferentes en esta temporada. Y quinto cuero va que la historia de la NFL en alcanzar un passer rating superior a los 130 más en seis partidos diferentes de una temporada. ¿Podrá Rock Party convertirse en el tercer Mr. Relevant en alzar el trofeo Vince Lombardi? Sigue toda la cobertura del Super Bowl 58 solo aquí en ASK.com